Seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y me encuentro nada más y nada menos que desde el supermercado Agranel, aquí en Plaza Valle Verde, en San Germán, con su gerente Yajaira. Saludos, Yajaira. Saludos, suerte. Un placer que estés con nosotros y nos recibas aquí en el supermercado. Un placer para nosotros, bienvenido. Vamos a estar disfrutando de muchas cositas nuevas aquí en supermercados Agranel. ¿Cómo que, Yajaira? Como nuestra cava, te la presentamos aquí. Excelente cava la que hay aquí en supermercados Agranel de San Germán. Sí, tenemos una variedad de vinos, frumosos, blancos y tintos. Podemos ver que tenemos mucha variedad para todos los gustos de nuestros clientes. Todos los gustos, presupuestos. ¿Y qué tú me recomendarías a mí y a todos esos televidentes de Explosión TV? Mira, tenemos por aquí, por ejemplo, la Potis, que es un vino californiano. Este vino tiene variedad de uvas, una combinación de uvas. Es muy bueno. Es muy bueno, Yajaira. Sí, es muy bueno. Y me dijiste que tiene variedad de uvas. Sí, es una combinación de uvas este vino. Excelente. ¿De dónde es este vino, Yajaira? Es californiano. Californiano. Excelente vino. Dicen que los de California son los mejores. Eso tú me vas a decir ya mismo. Sí, tenemos también de California, tenemos los Minasha Trois, que es otro vino californiano. Excelente. Mira para allá. Debes saber, bueno, ¿verdad? Sí. ¿Tú me lo recomiendas? Yo te lo recomiendo. Te lo recomiendo todo. Excelente. No, pero me vas a hablar de tus gustos ya mismo. De mi gusto. Aquí tenemos el 89. Este es mi gusto. Ahí está. ¿Y de dónde es este? ¿Californiano también? Un californiano también. Ay, mi gente, mire este. ¿Y cómo es este vino? ¿Suave? ¿Es un vino seco? Suave. 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 Excelente, Yajaira. Yajaira, ¿tienes algo de Argentina, Yajaira? Que me muestres. Sí, tenemos vinos de Argentina. Y también tenemos vinos de Chile, por ejemplo, Casillero del Diablo, que es un vino chileno. Excelente. ¿Qué es lo más que el público pide? Vinos californianos, de Chile, Argentina. ¿Qué es lo más que se mueve? Es variedad, depende del cliente. Muchos californianos. Me gusta mucho los californianos. Me preguntaste si teníamos argentinos. Argentinos, ¿qué tiene? Tenemos a su finca de La Morra, que es un vino argentino. Oye, y viene una variedad, ¿verdad? Sí, tenemos malbec, pino frío, chirasca, venez de viñón. ¿Lo has probado? No, sí. ¿No has probado ese? Ok, excelente. Pero se ve, se ve atractivo, se invita, invita. Lo tenemos blanco. Excelente. Aparte de vinos, contamos con licores aquí en la Cava de Supermercados Agranes. Sí, tenemos una variedad de licores, que pasamos por aquí para que puedas ver, ¿no? Ya estamos en el área aquí de licores y vemos una variedad de licores. Yajaira, cuéntame. Extensa, sí. Tenemos rones, tenemos por aquí el Black Label, el Red Label y el Blue Label. El famoso Juanito el Caminante, lo tenemos aquí. Sí, muy famoso, el Dewar. Sí, que hay variedad de whisky, hay variedad de home. Tenemos variedad de whisky y variedad de ron. Tienes también bosca, vemos bosca, o sea que tenemos de todo para el buen tomador. Para el buen cliente. Para el buen cliente, que quiera refrescar y darse algo en su casa, puede venir acá. Puede venir acá, gustosamente los vamos a atender y le vamos a recomendar varios vinos y también licores. Excelente, excelente, mi gente. Así que usted sabe que aquí en Supermercados Agranel, de Plaza Valle Verde, en San Germán, contamos con una cava de vino, contamos con una cava de licores y muchas cositas más que vamos a ver por ahí. Así que no se retire de Explosión TV. Gracias, Yajaira. Gracias a ti, nos vemos. Mucho gusto.